Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal El Príncipe del Oculto. En esta ocasión les traigo un ritual, mi gente, que es demasiado ardiente, ¿ok? Este ritual es para poner a tu pareja que se muera de ganas por estar con ustedes en la intimidad. Es para que esté ardiente, lo que se dice ardiente, ¿ok? Es muy sencillo, mi gente, es muy sencillo este ritual, pero como siempre les digo, es para que ustedes tienen que ponerle la fuerza, la fe, todas las energías positivas. ¿Por qué? Porque ustedes son los que hacen que el ritual funcione, ¿ok? Tienen que estar siempre positivos, creer en lo que están haciendo, no dudar absolutamente en ningún momento, ni cuando lo están haciendo, ni cuando lo terminaron. Eso es lo que tienen que hacer todo el tiempo con los rituales, estar bien concentrados, creer en lo que están haciendo. Es muy fácil este ritual, mi gente, y créanme que de verdad es demasiado fuerte, siempre y cuando ustedes le pongan la fe, la fuerza y el positivismo de que lo están haciendo correctamente, ¿ok? Esto es para que de verdad esta personita se esté quemando por dentro por estar con ustedes en la intimidad. Les voy a explicar lo que vamos a necesitar. Solamente vamos a necesitar un papelito blanco, una vela roja y un lapicero o plumón o lo que tengan que sea rojo, ¿ok? Lo primero que van a hacer, van a prender su vela, su vela roja para empezar el ritual y lo tienen que hacer con cerillos y el cerillo tienen que agitarlo, nunca soplarlo. Y si a la vela, este, en algún ritual, ustedes quieren apagarla, nunca se sopla, siempre tienen que hacerlo con los dos dedos, de esta manera, y se apaga, ¿ok? Nunca se sopla. Vamos a poner la vela por este ladito, ya que está prendida, ya van a empezar con su ritual. Recuerden que siempre les digo que hay que cortar las orillas para que las energías de otra persona que le haya tocado de la máquina, porque la máquina es metal. Entonces hay que cortar todas esas orillas y yo voy a cortar esta otra que me hace falta aquí para que vean ustedes nada más como es. De esta manera, ya que está así de esta manera, van a soplar, van a sobar el papel, pasándole todas sus energías por sus manos, por sus dedos y, lógicamente, van a estar ya visualizando a esta personita que quieren que se muera de ganas por estar con ustedes en la intimidad, que arda, que se queme de ganas, de pasión, ¿ok? De calentamiento. Lo que van a hacer con el plomón rojo, vamos a apuntar el nombre de la personita dos veces, digamos. Así de esta manera, dos veces nada más, ¿ok? Estos nombres recuerden que yo los agarro así al azar, no es para absolutamente nadie, ni para esta persona que tiene el nombre aquí, ¿ok? Y después de eso, vamos a apuntar el nombre de nosotros, ¿ok? Cuatro veces. Sánchez. Así de esta manera, recuerden que ustedes empezaron con su nombre de la personita que quieren, va a estar así, y después van a girar el papel, y el de ustedes lo van a poner atravesado, de esta manera, ¿ok? Cuatro veces. Después de eso, a su lado, con su nombre para arriba, ¿ok? Con su nombre para arriba, y de este lado, vamos a apuntar a hacer una velita. No tiene que ser muy grande, ¿ok? De esta manera, y del lado izquierdo, aquí de esta manera, aquí, van a hacer un triángulo. Así. Y primero va a hacer el triángulo para abajo, así, y después van a hacer el otro triángulo para arriba, para hacer la estrella de David, ¿ok? Ya que está de esta manera, ya que está de esta manera, si tienen canela, y si tienen poquito alcohol, para que se haga más fuerte todavía el hechizo, con su dedo índice, van a agarrar, y lo van a poner, una, dos, tres veces, el alcohol, así de esta manera, y le van a poner poquita canela, para que de verdad se encienda demasiado, ¿ok? Que quede así, y después de que ya le hayan puesto eso, si la tienen la canela, y si tienen el alcohol, muchísimo mejor. Si no tienen el alcohol, agarran con su saliva, con su dedo índice, y su saliva la ponen tres veces, ¿ok? Lo van a doblar tres veces, de esta manera, uno, para donde ustedes están, ¿ok? Porque recuerden que ustedes están atrayendo a la persona, dos, tres, ya que lo tengan así, ¿qué van a hacer con esto? Esto lo van a guardar en su cajón, donde está su ropa interior, su ropa interior, donde está su ropa interior, lo van a guardar por tres días, tres días, ¿ok? Después de esos tres días, lo van a sacar, y lo van a enterrar, sea en la tierra, sea en el jardín, sea en una plantita, tienen que enterrarlo en la tierra, y de preferencia, si lo entierren en una maceta, en una planta que ustedes tengan en su casa, que esté floreciendo, un rosal, cualquier cosa de esas, que esté floreciendo, cualquier matita, no importa cuál sea, Ahí lo entierran, después de los tres días, que ya lo hayan tenido alzado en sus prendas, en su ropa interior, en su cajón, ¿ok? Y la veladora la van a dejar hasta que se termine, la van a dejar hasta que se termine, hasta que se termine totalmente la vela, ¿ok? Y créanme si lo hacen con muchísima fe, con muchísima fuerza, créanme que este ritual sale 100%, y ustedes van a ver los cambios, y van a ver que esa persona va a regresar a ustedes, o va a estar con ustedes, o va a querer estar con ustedes, pero ardiendo, ¿ok mi gente? Pues se los encargo muchísimo, no dejen de suscribirse a mi canal, El Príncipe del Oculto, prende la campanita, dale like, compartir, y está mi número de WhatsApp, por si necesitan algo de mis servicios, me mandan un WhatsApp, y con gusto, en cuanto tenga un chancecito, les contesto, sale mi gente, muchísimas gracias, los veo en otro video. ¡Gracias!